Hola y bienvenido, hoy vamos a revisar la página de color, toda su interfaz y de manera general vamos a revisar cada una de las herramientas con las que contamos en la página de color. El color es el corazón de la experiencia en DaVinci Resolve y sin más preámbulos vamos a ello. Ahora vamos a revisar el área de paletas, vamos a revisar las herramientas en la parte inferior de nuestra página de color, que es donde está la mayoría de herramientas que utilizaremos de manera cotidiana en nuestra gradación de color. El área de paletas está distribuida en tres secciones, sección 1, sección 2 y sección 3. La sección 2, cuando estamos en un computador o un monitor que tiene una resolución inferior a 1920x1080, se une o se junta a la sección 1. Cuando tenemos una resolución superior aparecen las tres secciones divididas. En la primera sección, la primera herramienta que tenemos es las opciones de Camera Raw. Estas opciones únicamente están habilitadas con material que esté grabado en RAW. Por ejemplo, este clip que estamos observando en este momento, este clip que está en formato VROW, me permite hacer una serie de modificaciones en él. Por ejemplo, puedo cambiar el ISO, puedo customizar el balance de blancos. La segunda opción que tenemos denominada Color Mac nos permite utilizar cartas de color físicas durante la filmación, cartas de color como esta. Y tener en postproducción una fidelidad del color mucho más exacta. Por ejemplo, previamente he grabado este clip con esta carta de color y vamos a hacer un Color Mac. Primero selecciono la tabla de color que tengo en este momento disponible, que es la S-Rite Color Checker Classic, ¿cierto? Y una vez he seleccionado acá la carta de color que voy a utilizar, haciendo uso de la herramienta Color Chart, voy a ubicar este overlay que acaba de aparecer en mi visualizador encima de los colores que hay en mi video. Para poder hacer esto de manera mucho más exacta, me acerco y ubico estas esquinas justo en las esquinas que están indicadas en el Color Checker. Y una vez he hecho este match manual del overlay en nuestro clip, voy a darle, voy a buscar este a 5600 Kelvin, que es la temperatura de color que busco en este clip, y voy a utilizar la opción Match. Una vez he utilizado Match, lo que hace Bench y Resolve es interpretar los colores que están en la carta de color física, dentro de la afirmación, y la información que él tiene de los colores que trae predeterminados en el sistema. Y ha cambiado los colores de esto a esto. La siguiente herramienta que tenemos disponible es nuestras Color Wheels o ruedas de color. Primero tenemos un autobalanceo, pero no recomiendo usar este autobalance. Tenemos una opción para hacer un balance automático o los balances blancos, por una referencia. Inmediatamente le damos clic, se dan cuenta que la imagen queda ligada a nuestro puntero y buscamos una parte que se considere blanca en nuestra imagen. Le damos clic y él hace un balance de blancos dirigido a ese punto que hemos seleccionado. Tenemos un balance de temperatura, donde podemos hacer nuestra imagen muy fría o muy cálida. Un balance o deslizador de tinte para llevarlo de verdes a magentas. Un deslizador de contraste, para llevar nuestra imagen de algo completamente plano o gris, algo completamente contrastado. El deslizador de pivote, que trabaja de la mano con el deslizador de contraste. Una vez hemos aplicado un contraste, podemos ajustar el pivote para que este sea mucho más cercano a las altas luces o a las sombras. Un deslizador de mid and detail, lo que hace es agregar detalle o agregar un efecto similar al de los filtros ProMist, que hace que sea mucho más suave la imagen, de alguna manera desenfocada, pero es un efecto muy fino. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, a esta herramienta. Al aplicar el mid and detail hacia mid, lo que hace es suavizar la imagen. Por el contrario, si lo deslizo a la derecha hacia detalle, lo que hace es agregar un sobredetalle a la imagen. Esta herramienta es útil en ciertos casos y de maneras muy específicas. Seguimos con nuestro Big Black Point. Podemos de una manera automática decirle a DaVinci Resolve en qué parte de la imagen debe estar ubicado el negro puro. Y él va a ajustar nuestro Wait For a esto. Vamos a utilizarlo acá. Y le digo el negro a toda la vez acá. Entonces, él inmediatamente todo lo que esté por debajo de ese punto que seleccionamos lo lleva negro y todo lo rastra negro, como se dan cuenta ustedes acá. También tenemos un Big White Point, donde podemos seleccionar un punto que se consideraría blanco puro. Y él va a arrastrar la imagen a ese punto. Ahora pasamos a la parte inferior de nuestros Color Wheels. Tenemos Color Bores, que funciona de manera similar a la saturación. Va a desaturar o saturar nuestra imagen. Las Shadows o sombras, nuestras altas luces. Saturación mismos, te satura o satura. El Hue, que cambia el color de nuestra imagen. Entonces, sí, por ejemplo. Y el Luma Mix de Luma Mix lo que hace es que, por ejemplo, cuando estamos afectando un color, los otros colores como que lo acompañan o se nivelen. Si queremos que esto no suceda, desactivamos el Luma Mix. Ahora sí, vamos a ver nuestras ruedas de color en específico. Tenemos en nuestros Color Wheels cuatro ruedas de color. La rueda de color afecta una parte dominica de la imagen. El Leaf afecta nuestras sombras y negros. El Gamma afecta nuestros tonos medios. El Gain afecta nuestras altas luces. Y el Offset afecta a toda la imagen. Si, por ejemplo, utilizo acá mi Leaf muy suave y lo desplazo a los verdes, estoy afectando de manera principal a las sombras. Pero, si lo sigo arrastrando, lo sigo arrastrando, va a empezar a afectar toda la imagen. Entonces, son cambios muy detallados los que uno puede empezar a hacer acá. Por ejemplo, este lo voy a poner un poco acá los verdes. Y mi Gain lo voy a llevar otra vez más hacia los rojos para sobresaturar ese rojo del carro. Y esto es lo que he hecho en este momento. El Gamma afecta a mis tonos medios. Y el Offset afecta a toda la imagen. Todo el rojo. La siguiente herramienta que tenemos disponible son nuestras ruedas de color, pero de alto rango dinámico. Estas ruedas de color tienen unas zonas mucho más específicas y dividen todo el rango volumínico de la imagen en más partes, por así decirlo. No solamente tenemos sombras, medios tonos y altas luces, sino que en nuestras ruedas de color de alto rango dinámico tenemos el Black, oscuridad, sombras, luces, altas luces y Specular, que es ya un tema prácticamente del blanco o zonas muy altas. Y también tenemos un ajuste global que es similar a nuestro ajuste de Offset en las ruedas de color primarias. La siguiente herramienta que tenemos disponible es el RGB Mixer, en el cual podemos intercambiar colores o mezclar los colores. Por ejemplo, puedo llevar acá el rojo al verde y hacer una serie de cambios mucho más bruscos, tal vez. Pero pues son herramientas que hay que explorar y revisar. La última herramienta de esta primera sección que tenemos es la de Motion Effects, donde podemos aplicar efectos de reducción de ruido y de Motion Blur. Quiero, por ejemplo, reducir el ruido existente. En este clip, voy a aplicarlo aquí, ahí, aquí, ahora acá la diferencia. Es mínima en este clip, pero esta herramienta es muy potente, muy buena, pero también exige muchísimos recursos, así que usenla con precaución. Ahora pasamos a la parte central de nuestras paletas de herramientas y la primera herramienta que tenemos es nuestra herramienta de curvas. La herramienta de curvas se subdivide en una serie de curvas que podemos utilizar para hacer diferentes ajustes. Tenemos primero nuestras curvas Houston o personalizables, la cual podemos ajustar de manera global, donde están todos los canales ligados, o podemos deslinquearlos y trabajarlos de manera individual, a nuestro antojo. La segunda curva que tenemos es la de Hue vs Hue. Hue vs Hue pasa de un color a otro color. La tercera es Hue vs Saturación. Entonces podemos desaturar o saturar la imagen. Si únicamente quiero saturar o desaturar un color, pues lo selecciono y puedo saturarlo o desaturarlo. La tercera, perdón, la cuarta opción que tenemos es Hue vs Luminancia. Luminancia vs Saturación. Tenemos Saturación vs Saturación. Y tenemos Saturación vs Luminancia. La siguiente opción que tenemos es la denominada ColorWare. En el ColorWare podemos, por ejemplo, dándolo con nuestro vectorscopio, visualizar. En este momento estoy utilizando mi Qualifier en el visualizador. Y al mismo tiempo estoy viendo un indicador que se mueve en mi vectorscopio. Y puedo ver un indicador que se mueve en mi ColorWare. Una cruz roja en este momento. La cual me está indicando en qué parte del ColorWare está el color que estoy seleccionando en la imagen. Una vez seleccionado ese color, puedo modificarlo, moverlo. La siguiente opción que tenemos disponible es la opción del Qualifier. La cual podemos seleccionar de manera específica rangos tonales o rangos de color para hacerles modificaciones. Como esta. La cuarta opción que tenemos es la de las ventanas o PowerWindows. También donde podemos hacer selecciones específicas en la pantalla. Donde queremos aplicar este efecto. Podemos trackear esta selección. Y ver este resultado un poco improvisado. Para que esta máscara siga a nuestro modelo, vamos a utilizar la siguiente herramienta denominada Tracker. Y hacemos un trackeo utilizando este botón denominado Track Forward and Relax. Él va a hacer el trackeo de la modelo y veamos el resultado del resultado. Sí, la ventana tiene un movimiento regular, pero pues es una ventana que estoy haciendo de una manera muy rápida para mostrarles que podemos utilizarla. Ya si queremos hacer un trabajo mucho más específico, podemos tomar un poquito más de tiempo a hacer la ventana con más detalle para que al momento de trackearla, el software reconozca qué es lo que queremos trackear y pueda hacer un mejor trabajo. La siguiente opción que tenemos es la denominada Magic Mask o Máscara Mágica. Esta Máscara Mágica nos sirve mucho porque, por ejemplo, en este caso, que nuevamente quiero hacerle una modificación a la muchacha. Basta con hacerle una línea y ¡Voilá! Ya está seleccionada nuestra muchacha. Y ahora, ya está seleccionada. Únicamente está aplicado en este momento en la parte que trackeé. Pero pues ya, si quieran aplicar el efecto a todo el clip, pues hacerle un trackeo de ella en todo el clip. Únicamente se lo apliqué en esta parte. La siguiente herramienta que podemos utilizar es la herramienta denominada Bolor. Por ejemplo, voy a aplicarle Blur A de la muchacha a nuestra modelo. En este momento está borrosa. Y el siguiente deslizador, una vez aplicado en Radius, lo que hace es que se aplique horizontal o verticalmente. El rayo de este Blur sea horizontal o vertical. La siguiente herramienta que tenemos es la denominada Cake. En la cual podemos hacer un desvanecimiento de los efectos. Desvanecer el efecto, por ejemplo, en este de aquí que es acá. Puede hacer que ese efecto sea muy útil. O el del color, por ejemplo. El color del carro era rojo. Y lo pasé a morado. Pero quiero un tono medio, pues lo aplico un 0.5. Ya quedó entre rojo y morado. Por este McLaren, puedo seleccionar con nuestro Qualifier el color rojo. Cambiárselo a otra tonalidad. Pero si voy a mi herramienta de Key y bajo la agencia, va recuperando poco a poco su tono original. La siguiente opción que tenemos denominada Sizing nos permite cambiar, mover, cambiar el tamaño. No solamente de nuestro clima actual, sino también de una referencia. A partir de un estilo. Estas modificaciones que estoy haciendo aquí en ubicación y en zoom. Son exactamente las mismas que puedo hacer desde nuestro panel inspector. Esta opción de 3D, que en este momento está deshabilitada, únicamente sirve cuando estamos utilizando imágenes o material estereoscópico. Hace necesario utilizar unas gafas. Antiguamente era de color azul y rojo. La última sección de herramientas en nuestra paleta tiene tres opciones. La primera es la denominada Keyframe. Puedo animar nuestros ajustes de color, por así decirlo. Por ejemplo, este ajuste de color. Vamos a animarlo. Quiero que inicie con el ajuste de color aplicado. Pero que acá ya no tenga el ajuste de color. Entonces acá agrego un Keyframe. Ahora me regreso por acá y acá no quiero que tenga nada de efecto. ¿Cierto? En este momento ya creé una animación a mi gradación de color. En este momento en el cual yo reproduzco el video, a medida que lo va avanzando, va quitando el efecto, va quitando el efecto, va quitando el efecto. En este momento en el cual llega el último Keyframe, el color del McLaren ha vuelto a ser rojo. Y así puedo animar una gradación de color. La siguiente opción que tenemos, que es de las más importantes en la página de color, es la denominada Scope. Los Scopes son una ventana que tenemos a la realidad de los clips que tenemos. Nuestros ojos son fácilmente engañados por la temperatura de color de nuestra habitación, por la luz que tenemos iluminándonos, por los monitores calibrados o no que tengamos en el momento. Pero los Scopes nos brindan información acertada y precisa. El primer Scope que tenemos es el denominado Parade. Tengo en este momento en mi Parade, puedo observar claramente que el canal azul está levantado. Entonces vamos a nivelarlo un poco. Y ahí está más nivelado. Así en este momento lo que quiero en esta imagen es transmitir más calidez. Después le doy un poquito más de temperatura y claramente podemos ver que nuestro rojo se ha levantado y el azul ha caído un poco. El siguiente Scope que tenemos es el White For o Forma de Onda. A mí me gusta verlo en la opción Y y sincronizarlo. En el White For puedo cuidar que no esté quemando mi imagen o que no esté enterrando los negros, oscureciéndolos mucho. Por ejemplo acá, bajo, 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 bajo y ahí ya perdí los negros, ya los empaste. Entonces subo, subo, subo y recupero mi información un poquito. Ahora voy a mi Gain. En el Gain puedo ver ciertas líneas arriba que están como cortadas pero pues en las nubes donde no hay más información. Si lo sigo subiendo, si lo sigo subiendo, si lo sigo subiendo, si lo sigo subiendo, ¿qué pasa? Empieza a perder información en el cielo, en los vehículos. Se perdió mucho tiempo. Entonces regreso, regreso, regreso y llevo un punto en el cual me sienta luz. Voy a mi Gama y ajusto. Le puedo dar un poco. Toma mi contraste. Y veo que los negros están muy caídos. No subo. La tercera gráfica que tenemos en nuestros scopes es el vectorscopio. Muy útil para ver cómo están los colores, la dominante de color. Qué tan saturado está. Tenemos el histograma que es muy similar o muy conocido quizá en fotografía. Ya podemos ver aquí de una manera plana cada uno de los canales de color que dominantes tienen. Y tenemos un CIE Chroma. Donde podemos, por ejemplo, aquí colocaron el Da Vinci White Gammon. Vamos a verlo. Y podemos ver el espacio de color IR709. Todo lo que alcanzaría nuestro Da Vinci White Gammon. Y los colores que en este momento están alcanzando la imagen actual. Y la última opción que tenemos en nuestra paleta de color es la opción de información, la cual podemos ver información del clip, el nombre del archivo, el código de tiempo que finaliza, la duración, el total de frames que tiene este clip, la versión que estamos actualmente observando, la versión de gradación, voy a cambiar la versión 2.2, el frame rate, la resolución de este video, esto es un 6K a 16 bits y Chrome Black Magic Raw. Y de manera general, esta fue nuestra página de color. En próximos videos voy a enseñarles de manera detallada cada una de las herramientas y áreas de la página de color. Lo que quería con este video era que conocieran de manera general cuáles son las diferentes herramientas que hay dentro de este panel. Por favor no olvides dejar tus comentarios, deja un comentario, suscríbete por favor. No te cuesta nada, me ayudas un montón, me llena de ánimos para seguir creando contenido para todos ustedes. Si este video te fue útil y quieres aprender más de Da Vinci Resolve, mira este video y suscríbete al canal. Chao.